buenos días amigos del tiempo buenas tardes o muy buenas noches según al horario que no esté viendo en este ámbito internacional del silver espacio rompiendo la barrera del espacio y del tiempo soy bernardo tempos nauta que tal está ahí suscribiros dale like a este canal que empezamos empezamos con un nuevo vídeo muy interesante tecnología extraterrestre y el antiguo efecto orden del tiempo misterios historia y leyendas mucho se ha hablado sobre todo sobre quienes construyeron las antiguas edificaciones del antiguo egipto no del valle de los reyes sobre todo las grandes pirámides y son obras de humana mucho se ha teorizado sobre qué o quiénes han podido construir dichas edificaciones antiguas que han maravillado tanto del mundo antiguo como a las personas del día de hoy como se ha construido mediante esclavo algún tipo de tecnologías rudimentarias para mover grandes piezas y sobre todo la teoría extraterrestre muchos se ha hablado de que han sido una especie de respuestas al mundo celeste aquí en el mundo terrenal también se ha hablado a aquellos amigos sobre la hipótesis de la teoría extraterrestre de los dioses ancestrales de que estos tuvieron mano mucha mano en la construcción de estas edificaciones y que realmente no son unas tumbas reales como tal y si nos ha hecho pensar a día de hoy una edificación muy simbólica y en el valle de los reyes la meseta de guisa muy cercana a las tres grandes pirámides junto a las tres pirámides pequeñas los pirámides satelitales que rodean a una de estas grandes pirámides y sin duda la esfinge la esfinge con cuerpo de león y cabeza humana en este caso del faraón que frame que simbola qué simbología tiene esta edificación está que a personalmente me maravilla siempre me ha maravillado la esfinge que guardan muchos secretos y en la mitología pasado como un animal que guarda secretos curiosidades y sobre todo acertijos pero es un gran misterio sobre todo que hay en su interior que guarda y sobre todo cómo fue construida la respuesta no la tienen en la universidad de nueva york porque porque ha sorprendido este estudio porque la esfinge no fue construida por seres humanos esta investigación ha sido llevada por samuel bauri scott weddy y leif richard aunque se obtengan que todos los razonados con los extraterrestres está fuera de lugar abrigan de que la esfinge no fue obra 100% humana sino que tuvo cierta ayuda en este caso ayuda natural debido a la erosión del viento mucho se ha sostenido también hay una hipótesis de que esta erosión que se puede encontrar que se puede apreciar perfectamente en la esfinge demuestra también la teoría de que toda la parte en este caso de el sáhara gran parte del sáhara del desierto del norte de áfrica de guisa estuvo bajo las aguas durante un tiempo y eso demuestra la erosión no en este caso vienen a demostrar de que esa erosión viene producida por el propio viento un viento que ha ido mordelando la arcilla y ha ido mordelando la tierra como ya se propuso en su día en la década de 1900 de 1980 ya se sostuvo esta hipótesis de la erosión de la tierra y como mordea en este caso el viento pues la diferente roca arcilla que hay allá en el desierto esto ha sido llevado a partir de unos estudios unos cálculos matemáticos y una simulación mediante un modelo 3d y han dado pues resultado completamente increíble similitud de a lo que tenemos en guisa solamente escorpieron le dieron forma de león escorpieron la cabeza de el faraón que frein para coronar ese animal mitológico egipcio y por supuesto las cámaras interiores que podemos apreciar los egiptólogos han ido descubriendo en el interior de la propia esfinge sin duda un descubrimiento maravilloso sorprendente y aquí estaremos más para contar a ustedes en posnauta pues todas las maravillas del antiguo egipto sin duda si os ha gustado el vídeo por favor darle like suscribiros en el caso que no está activa la campanita que es muy importante comentar el vídeo y nada nos vemos próximamente aquí en orden del tiempo un saludo y hasta pronto amigos